Hola que tal amigos de Youtube, estamos con un nuevo episodio de la serie con Liverpool Vamos a enfrentar hoy al Borussia Dortmund, vamos a ver como salen ambos equipos Vamos con el Dortmund primero que sale con Neto en portería, Kanji, Thiago Silva, Christensen y Guerreiro La defensa de Laini, Witzel y Weigel en el medio terreno, Roy Charlison y Suso en el ataque Vamos con nuestro equipo que va con Alisson, Robertson, Romagnoli, Hummels y Alexander Arnold Navi Keita, Fabinho, Eriksen, Mané, Salai, Usman, Dembélé, el trío de atacantes Vamos a ver si le podemos ganar a un durísimo equipo como el Borussia Dortmund que tiene un equipo impresionante Y atención que empezamos atacando, pero Sadio Mané falló ahí, vamos a ver si podemos tener alguna oportunidad más Y atención que va Eriksen metiéndole un pase a Dembélé y anotó El gran Usman de Dembélé, el mosquito de Dembélé que está on fire 1 a 0 lo gana, el Liverpool lo ganan los Scoutsers Vamos equipo, estamos jugando bien Y atención que va Delaini de lejos, se lo perdió Delaini Pasó cerca ese balón, Thomas Delaini se lo perdió Pero atención que va a responder el Liverpool Se lo perdió el Liverpool Se lo perdió el Liverpool, Sadio Mané, pasó cerca ese balón Pero va nuevamente el Liverpool que no se da por vencido Se lo perdió Se lo perdió Fabinho Se lo perdió el Liverpool 35 minutos de partido Y atención que va el Liverpool El Borussia Dortmund Y atención que pasó cerca ese remate Witzel se lo perdió Se lo perdió ahí el equipo Del Borussia Dortmund Y atención que va Y se lo perdió nuevamente Bueno amigos Dos llegadas ya del Dortmund Y hay amarilla para Suso Y atención que va Delaini Delaini Se lo perdió Delaini Bueno Ray Charlison era el que Remató al final Con un pase de Delaini Bueno empezó el segundo tiempo Lo gana el Liverpool 1 a 0 Gol de Sadio Mané Y atención que va el Liverpool Se lo perdió Se lo perdió el Liverpool Se lo perdió Fabinho Bueno Fabinho ha tenido varias Y atención que va Se va lesionado Ousmane Dembélé Bueno Nos lesionaron al Mosquito Dembélé Y atención que va Saque de esquina para el Liverpool Pasó cerca ese balón Pero el Liverpool No puede ampliar la cuenta Aún 76 minutos de partido Va a terminar el partido Vamos Liverpool Va a sacar la tarea adelante Se lo perdió nuevamente Pero el Liverpool Fabrica hasta en muchísimas ocasiones Y atención que el córner Peligroso Ay 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 Que peligroso es este equipo Pero bueno No podemos abrir el marcador Por más diferencia Hemos perdido bastante oportunidad Y señoras y señores Ganamos 1 a 0 Al Borussia Dortmund Un equipo que se encerró bien atrás Nosotros hicimos un tremendo partido Uno de los mejores partidos Que hemos jugado Pero nos faltó la definición Y bueno Ganamos el partido Vamos a ver la tabla de posiciones El Paris Saint Germain Sigue como puntero absoluto Con 51 puntos Segundo el Liverpool De gran campaña También Atlético de Madrid 46 40 puntos El Tottenham Que se mete en la zona alta Quinto El equipo del Nápoles Sexto el Barcelona Que ganó Oporto Que está ahí Con 24 puntos Schauke 0-4 Con 22 21 La Estrella Roja 21 El Mónaco El Brujas Con 20 18 El Galatasaray Que se metió 12 El Inter Con 17 Puntos El Dortmund Con 13 Locomotiv 12 Y 3 puntos El PSV Bueno Los máximos goleadores Son Messi Y Eden Hazard El Mohamed Salah El Faraón Con 11 Ousmane Dembélé Con 9 Que se fue lesionado Lamentablemente Sadio Mane Ahí con 6 Varios jugadores Del equipo Liverpool Se ve el poderío Ofensivo Del equipo Y bueno El Locomotiv De Moscú Ganó 2-0 El Paris Saint Germain Le ganó 3-1 Al Porto Barcelona 3-0 4-0 El Nápoles Al PCB 7-1 La goleada Más grande Del episodio 7-1 Al Brujas La Estrella Roja 3-0 Y el Atlético Madrid 3-0 Al Inter Y bueno amigos Esto sería todo por hoy Gracias por ver el video Suscríbanse al canal Y compártanlo Y nos vemos en el siguiente episodio Adiós Trabaja 3-0 4-0 6-0 6-0 5-0 5-0 5-0 6-0 6-0 6-0 5-0 7-0 7-0 8-0